Chilangos de nacimiento, pero poblanos de corazón Son Tepito Son Tepito, de Andrés González Bautista No dejes de bailar, disfruta Inicia la magia musical ¡Sola Tepito! Y estamos aquí, con el ritmo y sabor Para todos ustedes, sí señor Buenas noches raza Buenas noches racita bonita Arriba puebla chingao Chilangos de nacimiento, pero poblanos de corazón Arriba puebla chingao Y bien damas y caballeros Nosotros queremos ver esa pista llena Somos poquitos, pero bien escandalosos Así que, en toda la tarde no hemos visto a nadie bailar Así que, queremos ver a esas damitas Que saquen a los caballeros Porque aquí no hay hombres ¿Verdad que no hay hombres? Queremos verlos, a esos caballeros Que saquen a bailar a las damitas Queremos ver a esas poquitas personas que están aquí Vamos a verlos bailar Y agradecemos a todo el movimiento sonidero Por la invitación Así que nosotros iniciamos De esta manera ¡Sola Tepito! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a lo volver Zambarequina venga, venga, venga A la pista, venga Sipersito servidor Por mi canal P明白 el sol que pide A pasar un mucho tiempo de vivir en mi lugar Quisiera salir de esta escuridora Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado voy a verte más y más Y no sorprende en mí He te perdido un día Y mi pecado voy a verte más y más Y no sorprende en mí Que tú no volverás Producciones Amaro, ¿verdad? Producciones Amaro Suena que pido, pido, pido Y mi pecado caburrito Mi pecado caburrito Es... 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 Errado, errado, errado Para Robin Revilla Revilla Records El jefazo Robin Revilla Producciones Amaro, ¿verdad? Producciones Amaro, ¿verdad? Está ingeniero de audio De esta maravillosa producción Producciones Amaro Si usted requiere un gran soporte Como este, mira Qué chulada Aquí está Y también vamos a mandar el saludo Para la voz fanática Claro que sí, el aplauso Para la voz fanática Y para toda la gente ¡República Soninera! Que está bailando ¡Vamos! Sonido Mix Saludos Sonido Mix Producciones Amaro Vámonos con este Julius Cumbia Para la patrona Mixer Para la patrona radio Mixer Sonido Mixer Super éxito original Del sol de pito Y todos a bailar, señores A ver a esas caballeras allá al fondo ¡A la vemos! Música Hay una chulita Que ella quiere matrimonio Hay una chulita Que ella quiere matrimonio Pero la chulita Ni siquiera tiene novio Pero la chulita Ni siquiera tiene novio La cholita y Clementina Perro y Clementina cerca de las novelas Perro y Clementina ni siquiera tiene un buen La cholita y Clementina La cholita y Clementina La cholita y Clementina La cholita y Clementina Para Josué Repórrica Soninera La cholita original del San de Pito No los quiero tristes porque yo si soy su amigo No los quiero tristes porque yo si soy su amigo Voy a presentarle a la cholita Voy a presentarle a la cholita La cholita y Clementina La cholita y Clementina La cholita y Clementina La cholita y Clementina Fuerra la tristeza, eso es cosa del pasado Fuerra la tristeza, eso es cosa del pasado Porque mis amigos están muy enamorados Porque mis amigos están muy enamorados La cholita y Clementina La cholita y Clementina La cholita y Clementina ¡Suscríbete al canal!